Desde el puesto de mando unificado instalado en San José del Guaviare, el Gobierno Nacional anunció el apoyo que recibirá de 10 indígenas NUCAD para las labores de búsqueda de los cuatro niños. En las labores de la denominada Operación Esperanza, se dio inicio a procesos espirituales en el interior de la selva. Hemos logrado llegar a un proceso de articulación en la que las comunidades indígenas, sobre todo las que tienen la experiencia y que vienen de los pueblos selváticos, que tienen también capacidades en búsqueda, van a también trabajar de la mano de las instituciones y de la fuerza pública para sumarse a la búsqueda de estos cuatro menores. Desde el aire, la Fuerza Aérea Colombiana está enviando mensajes a los cuatro pequeños en los que les piden que no se muevan más para poder avanzar con la búsqueda. Los mensajes están escritos en español y el dialecto que ellos hablan. Y se van a equipar o a ajustar equipos en los cuales van dos de nuestra comunidad indígena con ocho de nuestros comandos, aquellos valientes que ya llevan 15 días internados en medio de la selva en la búsqueda. Eso garantiza que haya una coordinación, un comando y control, pero también un tema logístico. Nosotros, por instrucción de nuestro Comandante General de las Fuerzas Militares, y sobre todo por la convicción que tenemos de traer a esos cuatro menores, hemos dispuesto esas capacidades militares, como por ejemplo comida u otros elementos, de tal manera que el equipo que está combinado con nosotros pueda ingresar y podamos desarrollar esta operación. Adicional, las labores de búsqueda se han reforzado con la entrega de kits de alimentos lanzados desde el aire en las zonas estratégicas de la selva para que los menores se puedan alimentar durante los días que permanezcan entre la espesa selva del Guaviare.